¿Qué tal amigos? Bueno, noticia de última hora y es que por lo visto le habría mandado un mensaje Rodolfo Sancho a la familia Arrieta. Darwin el otro día dijo que por ahora no se habían puesto en contacto con ellos. A lo mejor eso le ha hecho reflexionar y el hecho de que haya visto que incluso le abre las puertas de su casa le haya dicho Rodolfo Sancho bueno, ahora quizás sea el momento. Yo sé que tarde o temprano lo iba a hacer, al menos en mi impresión de que yo sé que tarde o temprano lo iba a hacer de forma personal, escrita, no sé, de alguna manera. Y parece ser que sí, que lo ha hecho. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho. Y nada, recordaros que aquí vais a tener toda esta información que estamos hablando ahora también ya de Gran Hermano VIP que es lo que ha empezado, de esos famosos y tal. Así que nada, vamos a reventar ese botoncito de suscripción y de los likes y la campanita para que os llegue los avisos tanto de los vídeos como de los directos. Y según confirma Europa Press el desgarrador mensaje que Rodolfo Sancho envió a la familia de Edwin Arrieta. Titular impactante. No sé si volveré a encontrar la paz. Y aquí hago un inciso porque se estaba hablando mucho de aquel primer día que fue a Tailandia, de aquellas declaraciones que si eran desafortunadas, que si estuvo muy tenso, muy frío. Al día siguiente tuvo que pedir disculpas. Yo, al igual que ayer en la entrevista que tuvimos en este canal, precisamente en este canal con Luis Garrido, periodista que vive en Tailandia, que bueno, ha estado en Código 10, ha estado en distintos programas de televisión, piensa lo mismo que yo dije en su momento, ¿no? Que bueno, se extrapoló un poquito y que ese mensaje realmente iba para la prensa amarillista que estaba como queriendo captar una imagen llorando tirado por el suelo como para vender ese amarillismo durante una semana, ¿vale? Y yo entendí cuando quiso decir que no vais a encontrarme tirado por los suelos llorando y tal y cual, yo entendí eso, ¿vale? Bueno, era un poco de que no le habían gustado ciertas cosas de parte del sector de la prensa. De hecho, él mismo reconoció y lo dijo en varias ocasiones que eso va para un sector de la prensa, no para todos, ¿vale? Que los hay que están tratando el tema con un poquito más de cordura y los hay que están aprovechando un poco el agosto y nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, vamos a ese mensaje que habría mandado Rodolfo Sancho a la familia de Edwin Arrieta. La hermana de Edwin Arrieta, Darlene, ha visitado esta semana nuestro país para romper su silencio en el programa de Jaime Cantizano en Televisión Española Mañanero. Lo tenemos en el canal, ya lo vimos, lo comentamos. Una esperadísima entrevista en la que, además de pedir justicia para el médico colombiano y que a Daniel Sancho, presunto asesino de su hermano, cumpla la pena íntegra en Tailandia, también se ha demostrado muy dura con los padres del cocinero español Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo por no ponerse en contacto con su familia. Ellos están sufriendo, pero pueden volver a escuchar la voz de su hijo, decía Darlene, que se acuerden que al otro lado del charco, como decís vosotros, hay unos padres de la tercera edad sufriendo aún más porque mi padre se despidió de mi hermano y no lo volverá a ver. No, como diciendo, bueno, por lo menos vosotros tenéis la suerte, la otra parte de la familia, que ella entendía que lo estaba pasando mal y que además le brindaba la puerta, le abría la puerta de su casa, si algún día las familias, no Daniel, las familias quisieran encontrarse con ellos, pero claro, decía, bueno, por lo menos vosotros, aunque sean X años o lo que sea, o lo podéis ver al menos, ¿no? Aunque esté en la cárcel. Bueno, sin embargo, y consciente de que Rodolfo y Silvia son unos papás que están sufriendo como lo están haciendo los míos, decía Darlene, ha tendido la mano al actor y a su mujer y ha asegurado que si viajasen a Colombia no tendrían problema en recibirle. Si ellos quieren ir a Lorica, su pueblo, no tenemos ningún problema con eso, añadido dejando la puerta abierta a un posible encuentro entre ambas familias. De hecho, Borja Moreno, que ha estado también aquí en nuestro canal ya en tres ocasiones, creo, en la última vez que estuvo, lo dijo bastante claro, es muy sanador, sería muy sanador para ambas familias que se reencuentren ellos, sin Daniel, evidentemente que es el causante del dolor, pero que las familias que están pasando por lo mismo, cada uno por sus circunstancias, uno porque su hijo ha hecho algo atroz y la otra parte en la que ha perdido a esa persona, evidentemente estamos hablando de daños colaterales muy distintos. Como bien decía Darlene, yo no voy a volver a ver a mi hermano ni mis padres a su hijo, ¿no? En cambio vosotros al menos podéis ver a vuestro hijo, aunque sea en la cárcel. Una visita a nuestro país en la que la hermana de Edwin Arrieta también ha revelado el contenido íntegro del mensaje de Rodolfo le envió dos días después de la detención de Daniel por el asesinato del cirujano, un desgarrador de estos que no había hecho público antes porque no sabía si realmente había sido la artista. Algo que ha corroborado durante su estancia en España comprobando que el número que se puso en contacto con ella pertenece al del protagonista de Isabel. Le doy la gracia y acepto su pésame, Dios se encargará de todo esto, ha apuntado Darlene. Un mensaje del que ya se ha filtrado parte y que ahora seis semanas después del atroz crimen conocemos al completo. A continuación el actor intenta buscar una explicación al atroz crimen perpetrado presuntamente por su hijo que es obvio tuvo algún tipo de brote psicótico o que tenía alguna enfermedad mental que nunca había aflorado, pero sin duda no hay disculpa ni perdón por lo que ha hecho. La verdad que está bastante bien redactado después de confesar que ha preferido escribir en lugar de llamar por miedo a que no fuera el mejor momento y ofrecerse a hablar con los Arrieta si así lo desean. Si quieres que hablemos estoy en tu disposición en este número. Rodolfo se abre en canal y revela que está destrozado y con el corazón roto. Una carta abierta que termina deseando a la familia de Edwin que tarde o temprano encontráis la paz en vuestros corazones. Yo no sé si volveré a encontrarla. Así de duro y de claro ha sido él. Admite antes de despedirse confesando que está sin palabras y transmitir de nuevo su más sentido. Pésame, estoy a su disposición. Rodolfo Sancho firmado. Concluye el mensaje. Bueno, pues la verdad que sí me esperaba este mensaje, que tarde o temprano Rodolfo Sancho lo fuera a escribir. Entiendo perfectamente que ha tenido que buscar también el momento, que a lo mejor la primera semana no era la idónea, evidentemente, que ha esperado varias semanas para hacer esto, como es lógico, para que primero digerieran un poco, que eso cuesta digerirlo, pero bueno, que pasara un tiempo prudencial para que digerieran un poco lo que ha pasado. Tanto la familia de ellos como el propio Rodolfo, ¿no? De asumir lo que ha sucedido. Y ya luego con el corazón en la mano, digámoslo así, escribiendo, pues lo que le ha salido del alma. Lo ha adquirido bastante bien redactado, bastante correcto. Y creo que Darwin, en tal caso, pues le contestará tarde o temprano cuando se sienta un poco más preparada. Estoy seguro que hablarán y bueno, eso será muy sanador para ellos, como decía el forense Borja Moreno, que creo que estaba en lo cierto. Y al final, mira, hasta la propia Darlene le abre las puertas, porque es que ella cree que es necesario también, ¿no? El hecho de que se puedan encontrar las familias, porque al final están viviendo un duelo cada uno a su manera, evidentemente, cada uno a su manera, insisto, ¿vale? Quiero que no se salga de saque de contexto y bueno, desear que si esto ocurre, de verdad, que sea sanador, que sea sanador para ambas familias y por supuesto, sobre todo, para la familia de Edwin, ¿no? Que es la que al final no va a haber nunca más a su familiar, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.